Hola mis amores ¿cómo están? Yo soy Kami y estoy muy feliz de estar otra semana en esta semana Con ustedes Mis amores en el video de hoy tengo a dos integrantes Creo que ya son parte de mi canal No se van a interrogar No lo voy a buscar amigos Estoy con Alemo y con Javid Y el día de hoy vamos a hacer un challenge, reto O como quieran llamarlo Y se llama Adivina el YouTuber Vamos a mostrar una pequeña parte de una foto del YouTuber Y cada uno va a adivinar qué YouTuber es El perdedor Ustedes le van a poner el reto y lo va a tener que cumplir Así que en los comentarios dejen abajo Qué quieren que el perdedor haga Así que vamos a comenzar Soy el perdedor Bueno, voy a poner primero Y va Troyes Iván Sí I told you, soy super buena ¿Llea la hispana? No ¿Latina? Sí ¿Kaere? No Ella es... De España No Ay no, pero al fin no, es que esto es de pura adivinanza, no, vean la foto ¿Es muy conocida? Sí ¿Me derribarán su punto? No Danos una pista, danos una pista tú Es de Estados Unidos My life is evil Ay, yo también lo escogí en Castellín Ay, no Porque escogí vos, ¿sabes? Yo no me voy a hacer Soy la bella de YouTube O la más desocupada que vea tú Y ya sabes todos los momentos Reta Kika Pero esa no es Kika Sí Esa no es Kika, eso es otro momento ¿Qué es eso? Yo nunca la había visto así Marina Joyce Oigan, pero ustedes sí están pelo perdidos ¿Se acuerda en verdad? Sí Sí No, es como no Ya Laura me dice No Loiza Sí Mario, canción La divaza La fotaza Es para este Estoy más que seguro ¿Tienes que Gorgeous? No Pero no, no No Yo ni siquiera sé que era su Bernanflo No, no Cállate Pucha, soy el Tiene muchos sonidos Es su tímica Famosísima Muy Famosísima La gente está más perdida Te voy a hacer un curso intensivo de YouTubers Es que lo que hace imposible no es la famosa Es la más famosa de Estados Unidos La más famosa de Estados Unidos es Jenna Marbles Si tú no estás Dame una razón No, soy el inglés y tengo que estar de mañana Ah, eso se llamaba que es mi responsabilidad Pero sí, la es la tía RK Laura Budelo ¿Es hombre o mujer? Es mujer No, pero la nariz No, es hombre Tiene bigotes y es mujer Tiene un voto en el grupo Hermosazo Tiene más suscriptores Que quién Que nosotros Sí Adiós, amigas Ay, se peron a la nariz Ay, qué Y ahora vamos a hacer un desempate donde yo escogeré Pero ahora lo vamos a hacer con el comienzo de un video de alguien Para ver si ustedes logran adivinarlo ¡Gemán, soy Gemán, soy Gemán, soy Gemán, hola, soy Gemán, hola, soy Gemán Yo sí Sí Hey, hey, yo hice un video internacional No, tengo contenido Me torso ¿Qué? Hola, si he 신났 ¿Qué tal estáis? ¿Rubius? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Y Es como 500.000! ¡Cáeme! ¡Ay! 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 ¡Mariel! ¡No! ¡Lo puedo creer! ¡Ya! ¡Ya se llega! ¡Ay! ¿Cómo hacen los novios? ¡Hey! ¡Sinche! ¡Sí! ¡Vas a tener que obligatoriamente! ¡Amor, no te vayan! Hacer lo que mis petitors te obliguen a hacer, así que vayan ¡Denle duro, duro, duro! ¡Dale, dale, duro! ¡Dale, dale, dale! Bueno mis amores, hice otro video en el canal de Javi y otro video en el canal de Alejo, así que vayan a verlos porque están de re chupendo. Bueno mis amores, si no me diste, en mis redes sociales se las voy a dejar abajo, así como en las redes de Javi y en las redes de Alejo y también vayan a sus canales a suscribirse si no lo han hecho. ¡Yeah! Eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado si les gustó no olviden suscribirse a mi canal y darle un like súper grande si les gustan este tipo de colaboraciones los amo con todo mi corazón los amo ustedes también con todo mi corazón y nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao!